Bueno, tenidos patitos, tenemos la temporada 1, episodio 6, de Colombo. Título, Espoleta retardada, que en inglés tiene el nombre de Short Fuse, que podría ser algo así como Mecha Corta. Son tres títulos, curiosamente, porque la traducción que dicen cuando dicen Mecha Corta, Short Fuse, dicen Cortocircuito. El protagonista es Roddy McDowell, que le vemos como una especie de periodista del famoseo en Muerte Bajo el Sol, que hemos venido comentando como referencia en varios de estos capítulos. En parte, porque hay una conexión entre Colombo, con Se ha escrito un crimen, y a través de Se ha escrito un crimen con también Agatha Christie, que también viene mencionada a veces de manera sucinta. Y es que los creadores de la serie de Colombo son los creadores de la serie de Se ha escrito un crimen, cuyo personaje, el de Angela Lansbury, aparece por el personaje de Muerte en el Hilo. Una de las tres mejores películas para mí de la adaptación de Hercule Poirot, como son Asesinato de Express, Muerte en el Hilo y Muerte Bajo el Sol. Aquí tenemos a Roddy McDowell, que hace el papel de un chiscarabiz, hijo de una potentada familia, y que parece que ha tenido una suerte de dificultad que ha visto como escape. He referido a ciertas aventuras personales de las que no se abunda. Y luego el asunto del tío, que es el que abunda en la propia empresa, aunque desde la parte de arriba de la empresa, teniendo una visión en donde se siente asediado, como si fuera el General Caster, el Little Bihorn, con la diferencia de que tiene un equipo de investigación unipersonal para tener controlados con el poder auténtico, que es la información. Pero entramos en la historia con un cuarto oscuro, Roddy McDowell, haciendo cosas malas, con una caja con puros. Es una caja de puros con explosivo, lo que vemos ahí. Sí, sí, es una caja con puros. Luego salimos y vemos que es una planta petroquímica, como las que abundan en la zona del Camp de Tarragona. Y se va en un carrito de golf desde el lugar donde tiene su, entre comillas, oficina, su despacho, y se va hacia la sede central de Stanford Chemicals, que es el nombre de la empresa que lleva el patrón mico, es decir, bueno, más bien que el patrón mico, el apellido familiar. Y cuando entra y ha paseado, da una suerte de broma, una broma pesada o broma pequeñita, contra las secretarias de esa sede. Y luego hay un antedespacho con la secretaria principal y luego está la presidencia de Stanford Chemicals. ¿Qué estabas haciendo en el laboratorio? Le pregunta la secretaria principal. No habrás revelado esas fotografías. Es decir, que la secretaria parece también una casquibana, que tiene también relaciones con el señor Rito Junior. Y claro, a Junior le gusta sacar las fotografías. No tendrá ningún efecto importante el tema de las fotografías, lo cual parece colateral, porque claro, como hemos venido diciendo, es una serie con duración de una hora y cuarto, y si incluyeran todos los ingredientes, pues habría más distribución y sería más largo. Por tanto, resulta interesante el tema de la fotografía, a pesar de que tiene un papel, pero tiene un papel más o menos secundario. Por tanto, no habrás revelado esas fotografías. Y hay un juego de manos con los sábanos, porque está la caja grande, la pequeña, más de mano, en el asunto de que el jefazo, es decir, el tío, se quiere ir a un lugar, va con una maleta, siempre lleva puros, fuma más que Colombo, y por tanto necesita suministro. Y bueno, pues parece que en la cabaña no hay puros, necesita para el tránsito, para estar allí, a pesar de que pueda estar, pues cuánto, 24 o 36 horas en la cabaña. No, 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 hay que llevar puros, lleva una caja completa, luego... Pero claro, para el tema de meter algo explosivo en un puro, pues necesita que vaya directamente a la caja, y para hacer eso tiene que quitar, en este caso, la cigarrera de mano, y obligar a que tenga que ir a la caja de habanos, con lo cual los habanos son un elemento importante. Oye, va sacando fotos, y hablan de una declaración sobre la venta de una sociedad que fundó su padre. No, 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 eso no puede ser, porque el tío tiene un plan para vender la sociedad a una corporación. No sabemos por qué razones, si es porque le ha dado la gana, o porque quiere ganar, o porque quiere controlar y quitarse a unos directivos que vienen de la administración anterior. No sabemos si es por tema económico, o si la empresa funciona tan bien que ha sido objeto de deseo por parte de alguien, y va a tener un plus de, digamos, productividad, entre comillas, el tío. Eso se deja al margen, simplemente el asunto de que aquí las cosas van a cambiar, el accionariado va a ser vendido a una corporación, y el asunto va a ser diciendo, y Roddy McDowell diciendo, no, 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 esto es patrimonio familiar. Y digamos que le ofrece el tío el asunto de reconocer que, bueno, que ha perdido interés. Que ponga la cuartada que ha perdido interés y que quiere hacer un viaje a Europa para cambiar aires. Resulta curioso porque el compañero es chofer y detective, también podría ser el asesor estratégico y hombre orquesta, y resulta curioso porque le tira, oye, ¿quién habrá hecho ese rumor de que va a haber una venta que pondrá en peligro los empleos de la fábrica? Hay que convencerles a todos que será todo exactamente igual. Y el personaje de Junior dice, bueno, salvo los directivos, que serán distintos. El tío le dice que tía Doris, que es la que vuelve a tener, como ya ha pasado con una señora mayor, con viud de edad, que pasa ahí, también en otros capítulos, y aquí también, parece que es un esquema que se repite, la tía Doris aceptará en cuanto tú aceptes. Es decir, tienen que presionar a Junior para que tía Doris acepte el tema de la venta y ya tengan el paquete enjaretado. Y la acusa, ¿te ha mimado excesivamente? Claro, es el ataque personal. Son cosas que suelen encabezar el término de sesgos o de falacias, pero que aquí se verifican también con la falacia. ad hominem, el ataque a la persona, para conseguir algo que no es de la persona, sino de una conducta, o de un elemento que trasciende, lo personal. La acusa de 500.000 dólares tirados por el váter en tonterías que aparentemente alguno llama investigación, el tema del laboratorio, y cosas así. Y que se infiere, tal vez, que sea en asuntos distintos, como chicas, y juego, y le dice explícitamente que conoce el lugar donde juega, en Las Vegas. Ha descubierto el lugar exacto donde juega en Las Vegas. Y además, asuntillos con tranquilizantes en la universidad, y otras cosas menores. Tienen que discutir las condiciones de la venta, que se hará en una cabaña en Pinkwood, con los abogados, y luego habrá una asamblea, una junta, y cosas para certificar el asunto. Y que, o convences a tu tía, o le voy a enseñar todo esto, todos estos elementos para el chantaje, el juego del chantaje. Y aquí, si fuera otra circunstancia, Pink McDowell podría haber utilizado todo eso como prueba incriminatoria. Pero claro, estamos hablando de cómo, en 1960, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, cuando los republicanos acusaron al padre de Joseph P. Kennedy, el padre de Jack y de Robert, y haber hecho asuntos chungos en la ciudad de Chicago, no podían meter al fondo la pata, porque estarían precisamente metiendo la pata hasta el zancarrón, porque en la área rural del sur, del estado de Illinois, habían hecho los republicanos exactamente lo mismo. Por tanto, no podían acusar de algo que ellos mismos habían hecho. Por lo tanto, Rodrigo McDowell no puede acusar al tío de hacer algo que es un juego de suricatas que ha estado haciendo él también con respecto del trío, respecto del presidente, vicepresidente, y el propio Junior. Es, a fin de cuentas, un estafor. Así que, cuando le hace el chantaje, no va a responder de manera ordenada, sino de otra manera, y además ya ha planeado algo completamente. Y le dice, tú ganas. Así de sorpresa. Sorprendentemente le dice, tú ganas. Me rindo. Uno sabe cuándo debe de rendirse. Y te lo firmaré esta misma noche. Y luego, habla con tu tía, y dile todas estas cosas, y ya ordenamos todo el asunto. Tira el cacharro pequeño de puros debajo de la mesa de la secretaria principal, para obligar también al tema de, no solamente la caja, porque ya la ha cambiado, ha sacado una caja del armario que tienen, pero él tenía una caja, respecto de la caja bomba, con el explosivo. Y le dice a Fergie, cuando sale a la calle, le dice, echa un vistazo al coche, porque tiene que hacer el cambio, para estar sin supervisión el coche. Y por supuesto le dice, pues el coche está bien. Bueno, en ese cambiazo de la caja de puros, retirando los dos a mano de la guantera también. Porque evidentemente, cuando va en el coche, podía tener dos puros ahí en la guantera, pero también, evidentemente había que quitarlos, para que cuando tuviera ganas, no hubiera la guantera, y tuviera que cajerlos de la caja. Evidentemente. Oye, Junior, que el coche está bien. Bueno, algo sucio, y bueno, necesita, ah, pero está bien. Y Junior y la secretaria, tienen un encuentro, ahí afuera, y comentan sus cosas. El tío y el chofer van a la caja. Eso sí, digamos que, tenía guardado un pulito, que se lo da, al sirviente, por decirlo de manera realidad, se lo da como un donativo, como la propina, la propina habitual, es dar un pulito. Oye, Junior, el coche está bien. Bueno, pues el coche está bien, pues Jennifer, no, Jennifer, ¿quién es Jennifer? ¿Qué digo yo? Jennifer. Por lo tanto, cuando van hacia la caja, en un momento dado, resulta curioso, porque hay dos caminos, uno más o menos sencillo, pero van con el complicado, que es el más directo, con tramos sin quitamiedos, y por lo tanto, luego se verá, que es una zona complicada, y lo hacen de noche, y aún así, van por ahí, llegan ahí, y por lo tanto, abre la caja, va contando, tic, tac, tic, tac, tic, tac, y la coche hace boom, explota, explota, y el coche hace, catapum, chimpum, llega a una casa, Junior, y parece que está medio redactando algo nuevo, un texto, o algunas líneas, en una máquina de escribir, se oye, luego sabremos que es la casa del chofer, del chofer detective hombre orquesta, y le dice a Colombo que aparece por ahí, Colombo aparece, porque su tía le dijo que estaba abierta, le dice Junior, estaba abierta, la casa estaba abierta, no, no, Roger no vive ahí, Roger vive en una casa de huéspedes, que está por ahí, esta es la casa del chofer, le dice, el tío ha desaparecido, un supuesto atentado, que ha podido pasar, hay controversia, por la venta comercial, y la tía reconoce, que estaba por decidirse, dentro de muy poco, pero, la desaparición de David, el tío, es ahora mismo lo más importante, todo lo demás puede esperar, no hay ninguna urgencia, hay una patrulla carreteras, que le dice a Colombo, que no ha habido ningún tipo de accidente, nada, o que si no ha habido, no hay, el coche, no aparece, por lo tanto, ahí está la dificultad, y la tía reconoce, que llamó al comisario, y le pidió, que enviara, a su mejor hombre, cosa que Colombo, reconoce, que su mujer, en realidad piensa, que es el segundo mejor hombre, de la plantilla, que el primero es un actor, con lo cual, en el fondo está diciendo, que en el fondo, si cree, que es el hombre, más importante, de la plantilla, de la, de la policía, de los ángeles, o por lo menos, del departamento de homicidios, que poca estima, se tiene Colombo realmente, verdad, y hay un mensaje, un mensaje de voz, que quizás llamó desde el coche, luego se verificará que sí, oh, los coches tienen teléfono, en 1971, es alucinante, lo que pueden hacer los ricos, y dice, cuando lo escuchan, el mensaje lo escuchan, con Junior delante, está Junior, la tía, y Colombo, y dice, caray, hijo, te has puesto muy nervioso, no sabía que habíais tenido, esa intimidad, para que te preocupes tanto, por, por el tío, sí, hemos congeniado, y dice Colombo, sí, sí, tranquilos, le vamos a encontrar, le encontraremos, y le pregunta a Junior, ¿dónde están tus padres? verás, es que, murieron, en una explosión, en la fábrica, él estando, en la universidad, deja un cabo suelto, para que interpretemos, no puede ser, y, a partir de ahí, pues, la tía la acogió, como si fuera hijo propio, y, ya, parece como que, la tía no tuvieron hijos propios, y, al tener ese elemento de fallecimiento, la acogió, en su seno, y, le hizo como mal crío, casi como abuelo a nieto, pero, con ese concepto, de honrar, a su, parentela, a través de, de Junior, y, le pregunta a Colombo, ¿se le ha estropeado el reloj? esto es importante, ¿se le ha estropeado el reloj? porque, lo estaba mirando mucho, y, Roger, ¿de qué querías hablar conmigo, cuando se encuentra la tía con, con Roger, ya se ha ido Colombo, ¿de qué querías hablar conmigo, esta noche? porque, el mensaje, dice que, Roger, te tiene que decir algo muy importante, y cuando te lo haya dicho, me llamas, y comentamos, cuando, eh, esté ya en la cabaña, y todo eso, llamas, y me comentas, y Roger dice, es que, empiezo en el departamento jurídico, el lunes, es algo que hemos acordado, el tío y yo, vamos a dar una oportunidad distinta, en el ámbito de, de la compañía, parece que tiene estudios de química, y luego estudios también, de derecho, ¿no? Colombo, va con el teléférico, porque la cabaña está en un lugar inaccesible, ¿recuerda a Berthesgaden, el Berkhoff, del señor del bigotito? Colombo, es algo que, se me, entró en la mente, cuando estaba viendo el capítulo, y, Colombo siente, cerval miedo, a las alturas, y a, el hecho, de que el teléférico, sea, aparentemente seguro, o, bastante inseguro, según las percepciones de la gente, está, después, a media hora, y con un jeep, van al lugar del encuentro con, el sheriff local, y, y están izando un cadáver, desde el barranco, luego sabremos que es el del chofer, y luego, abajo está el del tío, en otro lugar, y le comenta, que a veces, explotan los depósitos de gasolina, y Colombo dice, o igual, había algo en el coche, con lo cual, hay una posibilidad de homicidio, no de accidente, que es lo que pudiera parecer, desde fuera, aparentemente, entre el vicepresidente, Logan, y la tía, y dicen, oye, que se va a pasar Roger al departamento jurídico, que lo habían acordado con el tío, y, y el, Logan, el vicepresidente, le dicen, tranquila, aquí hay que serenarse, ni siquiera vamos a hablar de negocios, en las próximas semanas, todo hay que enfocarlo, en lo importante, que es la tragedia, que se ha vivido, Colombo, va a visitar, de sorpresa, el laboratorio de Roger, cuando él no estaba, y le pregunta, después, estaba buscando armas secretas, y, cuando se ha encontrado, el tema del spray, con estas cosas, que aparentemente, para nosotros es navideña, tirando serpentinas, en forma de spray, y, Colombo le dice, pero si esto es un juego de niños, con, esa, doble vertiente de, que es un juego de niños, el asunto, del spray, o el asunto del caso, que está investigando, que lo sabe perfectamente, desde el inicio, cual ha sido el problema, si la química, es un problema, se pasa a las letras, que es lo que, dice Colombo, que hizo, porque, dice que, el tema de la química, para él, fue un rollo, un tema difícil, y acabó pasándose a letras, cuando estaba estudiando, y, acaban hablando, de que se pueden hacer explosivos, sin pólvora, por ignición, igual, una explosión, antes del despeñe, antes de despeñarse, luego, hablan de la compañía, y, Roger, me dice una cosa, que luego, Colombo utilizará, que una gran compañía, es como una selva, hablando de los intereses, de los empleados, de los directivos, el tema del egoísmo, del hombre es un lobo, para el hombre, que nos remite, a la etapa, de la ilustración, y de la revolución francesa, y muchos clásicos, desde Rousseau, Voltaire, y todo aquello, que nos remitiría también, por qué no, a Mowgli, y el libro de la selva. No hemos podido localizar, amenaza alguna, porque se decía, que el tío había recibido, amenazas, por aquí, por allá, por tanto, era una persona, que estaba perseguida, con dificultades, para su seguridad, no, no han podido verificar ninguna, y Colombo dice, que tiene su propia versión, que la solución, está en el mensaje enviado, vino con la maleta, pero sin una caja de abanos, la cigarrera, que aparece, se debió caer, y se la dio, a la secretaria, la señora de la limpieza, que la encontró, debajo de su mesa, abrió la caja de abanos, mientras iba en el coche, y anoche, no pudo localizarla, a la secretaria, y dice, que se fue al cine, lo vimos, que estaba, en realidad, con Junior, en una aventurita, particular, si de verdad, hubo explosivo, pudo ser en otro sitio, que no sea, la caja, y Ferguson, Fergie, el edecán, que estaba, cuando salió, el tío, para ir a la cabaña, al que le da el purito, de souvenir, de propina, declara, que no había nada, habían hecho la revisión, y no había absolutamente nada, estaba todo limpio, perfecto, y la maleta, estuvo solamente 20, 30 minutos, en el antedespacho, antes de cogerla, y largarse, por lo tanto, ahí fue complicado, cajas robadas, cajas regaladas, y ahí piensa, ahí va, Everett Logan, vicepresidente, también tiene cajas, porque él también fuma, miran en su despacho, y tiene, tengo cuatro, abren, y solamente tiene tres, la secretaria del vicepresidente, dice, hace dos días, que no miro, le dice, no, no toque, hay que mirar, las huellas dactilares, y todo esto, hay que hacer la comprobación, y le comenta, que estará en algún sitio, tal vez, hay dudas, por lo tanto, de quién ha sido la caja, porque si hay solamente, un foco, pues puede ser interesante, pero si hay más focos, las dudas pueden estar ahí, sobre Logan, a Colombo le comenta, ha sido lo bastante inteligente, para no meterse, en mis negocios, Quincy, el chofer, era chofer, detective, y además había sido policía, antes que Fraile, se sospecha, que tiene una base de operaciones, en algún lado, y, está el tema del informe, el tema de la máquina, donde se hizo ese informe, pueden acabar descubriendo, la falta del informe personal, del señor Logan, que lo cogió Junior, a través de la secretaria principal, la secretaria principal, no quiere, que nadie se entere, de lo suyo, de lo suyo con Junior, que es el único, que sabemos, en este momento, y evidentemente, está el asunto, de que el depósito de gasolina, acabó explotando, está claro que, por lo menos también, explotó, por lo tanto, ahí está la duda, explotó, solidariamente, o explotó, por elemento, único, de explosión, Roger, Roger, va a dejar la máquina, en la base, de operaciones, del chofer, que, sabía perfectamente, dónde estaba, en ese juego de espejos, chofer, barra detective, y le monta, una jugarreta, a la policía, en principio, inexplicable, no tiene ningún sentido, porque, ha estado esperando, allí, a que se haga de noche, a que llegue la policía, a que lleguen, los investigadores, para, estar allí, y tener una, necesaria, confrontación, porque acaba saliendo, deja el coche, porque le han, cortado, la salida, se pone, a correr, pero, eso es inútil, le acaban cogiendo, y, se sabe que, Quincy, el chofer detective, tenía un informe, de David, sobre, para David, sobre, David Locan, el vicepresidente, la tía, reconoce, que lo ha leído, que es, súper dañino, muy dañino, y, reconoce, que lo ha quemado, ha quemado, una prueba, hay la leche, dona meche, y, que usaba, el tío, a Quincy, para espiar, a sus espleados, y para tenerles, controladitos, lo cual, ciertamente, es, un interesante, punto y giro, que no se aprovecha, y que no se explota, a la hora de, que no era oro, todo lo que reducía, ni el monte, era todo orégano, la secretaria, estaba con David, con el tío, porque, ¿para qué fue allí? y, claro, tenía una foto, tenía una foto, con, la secretaria, y, David, que es un elemento, bien interesante, yo no sabía, que Quincy, podía tener algo así, y, le comenta, que quería, precisamente, evitar a su tía, conocimiento, de estas cosas, y hacerlo desaparecer, para evitarle, duelo, y dolor, ahora que su tío, ha desaparecido, Junior, se inventa, tergiversa, algo que seguramente, tuvo alguna, realidad, a pesar de que, puede no serlo, porque, había un triángulo, la secretaria, estaba a la vez, con el tío, y con Junior, y Junior, lo sabía, o fue concatenado, eso, nunca se explica, y le confiesa, que habló, con el tío, David, para que dejara, lo suyo, con la secretaria, se enojó, y ahora, la tía, parece que entiende, porque el tío, David, se volcó, contra ti, contra Junior, a un abrazo, solidario, emocional, perfecto, y, le confiesa, Roger, me he equivocado, tanto, en tantas cosas, Bishop, la secretaria, descubrimos, que la han despedido, a la secretaria, quien se lo ha dicho, el jefe de personal, él entra, después de haberse encontrado, con Bishop, y que le dé esa noticia, que él ya sabía, perfectamente la sabía, y, está, que él toma posesión, del despacho de la presidencia, dice que se queda, con dos cosas, y que el resto, ya amoblarán, la semana siguiente, que es de su despacho anterior, pues puede tirar, lo que le dé la gana, porque ya no le interesa nada, es una etapa anterior, que hay que, limitar, o eliminar, como, Wittgenstein, el filósofo, que decía, que cuando un filósofo, ha subido, con una escalera, que se ha ido construyendo, poquito a poquito, luego hay que tirar la escalera, lo cual, es bastante egoísta, porque la escalera, podría ser utilizada, para otra persona, en este caso, los muebles, podrían ser utilizados, para otra cuestión, pero, dice que, los tiren, bueno, también dice, que los regalen, los donen, o que hagan lo que quieran, lo cual, deja una puerta, a la esperanza, viene el señor Logan, y el teniente de Colombia, juntitos, a ver al nuevo presidente, y el señor Logan, dice, que ha sido despedido, a petición de su tía, además, le pide a Roger, oye, por favor, no éramos amigos, o por lo menos, eso decías, uno de los compañeros, está esperando, para ir con el sheriff, de Pinewood, donde está la cabaña, y van, Junior, y el señor Logan, con Colombo, para ir a la cabaña, que es, donde ha enviado, Doris, la tía, está en la cabaña, porque, Roger, le ha enviado, para que esté descansada, allí, y Logan, le dice, que quiere hablar, con ella, Roger, es quien la envió, para allá, por tanto, es el quien, fuerza, esta situación, que estamos a punto, de vivir, le pregunta, cómo subimos, podían ir en coche, pero, claro, el coche, ya vimos lo que pasó, con el del tío, el teleférico, es bastante más rápido, y, van a subir, en el teleférico, por indicación de Colombo, naturalmente, el que, se metió, en el mareo, y en la dificultad, para subir, y que, prácticamente, quedó blanco, y no podía, ni siquiera, caminar, cuando subió, la primera vez, dicen que es más rápido, dicen que la tía, ha comentado, que es más seguro, cuál es el objeto, y aquí, entramos en el intríngulis, en, en tema de la mecha corta, la mecha corta de Roger, supuestamente, han encontrado, la caja de puros, la caja de abanos, aparentemente, sin abrir, aparentemente, fue, algo, una explosión fortuita, pero claro, Roger, debería atar cabos, y pensar, cómo puede haber, una explosión fortuita, si la única cosa, que había para explotar, era el tema de los abanos, abrió la caja, lo he escuchado, y a un momento, acabó explotando, por tanto, la caja es imposible, que siga teniendo, el que supone, que sabe, de temas químicos, pero si no, un eventobato, si no, es verdad, está bien traído, se le mete, algo, bastante, curioso, pero es bastante humano, cuando le enseñan, en la supuesta caja de abanos, que aparentemente, estaba sin abrir, y que ello, supuestamente, significa, que David, no fue asesinado, si no fue en un accidente, que se debió, al tema del depósito, de la gasolina, debió haber pensado, pero cómo explotó, el depósito de la gasolina, si no había nada más, pero, el cebo, para poner nervioso a Roger, sobre el tema de la caja, funciona, Colombo tenía, una teoría, de la conspiración, lo cual ciertamente, es interesante, claro, el asunto, de si es un accidente o no, si es un accidente, exculpa a Logan, con lo cual, ya no le quita, la vicepresidencia, no le quita de medio, y, Colombo tenía, la hipótesis, de que tenía que quemarse la caja, con la gasolina, y que, ahora ha resultado, que es una caja normal, en más de un sentido, en más de un sentido, y se pone a abrirla, cuando dice, que no va a llevar, al laboratorio la caja, porque llevarla, es de tonto, claro, evidentemente, es una caja normal, no es la caja de Roger, por tanto, llevar una caja normal, es tontería, si fuera, la de Roger, entonces, sí tendría todo el sentido, se lo está confesando Colombo, y Roger no atiende, no atiende, está metido ya en el bucle, Roger, ha caído, en creer, que esa es, la caja suya, Colombo le dice, había dos personas, entre él, y la presidencia, estaba el vicepresidente, el presidente, claro, había que echar también aviso, que la secretaria, por saber demasiado, con lo cual, había que quitarse de medio, al tío, y de redote, a la secretaria, y al vicepresidente, para alcanzar la presidencia, y estar completamente, a salvo de todo, Roger se pone nervioso, como un loco, enajenado, tenemos que deshacernos, de los habanos, tenemos que deshacernos, de la caja, pero que demonios, estás haciendo, él mismo, se está poniendo en evidencia, se tira al suelo, porque la caja, cae, se abre, está, bueno, ya abierta, por Colombo, la abierta a Colombo, pero ya se abre del todo, se descuajeringa, los habanos, están en el suelo, la caja, en definitiva, se la dio, la secretaria de Logan, ¿por qué? Porque la secretaria de Logan, tenía otras dos cajas, en casa suya, le pregunta Logan, ¿son una prueba? Porque quería meterse a alguno, ay, que pena, Colombo, ay, que lástima, son una prueba, y Roger se empieza a reír, como un loco, como si fuera Joker, porque ha sido definitivamente, cazado, la lucha, ha terminado, Roger no era tan inteligente, como pretendía, y Colombo, ha ganado este round, y sin más, que los patitos, es que ricasco, agur, pero bat, betigel bien, gracias, Gracias.